Hoy es el Día de los Dominicanos en el Capitolio, en inglés, Dominicans on the Hill, un evento al que asisten líderes comunitarios dominicanos, estudiantes particulares y funcionarios electos de todo el país. Es importante mencionar que es un día de muchísima actividad para los dominicanos ahí en Washington, D.C., del que Javier Vega nos trae la crónica. Adelante, Javier, vamos contigo. ¿Qué tal, Nicolás Octavio? Muy buenas tardes desde el Capitolio, que hoy se llena de orgullo hispano en este Día Dominicano en el Capitolio, un evento que lleva ya seis años organizándose consecutivamente, que fue una visión del congresista también de origen dominicano, Adriano Espaillat, que el día de hoy está abriendo las puertas de este recinto legislativo a miembros de la comunidad para una serie de conferencias, de discusiones, donde participan líderes, artistas, funcionarios federales, autoridades locales, todo esto con la intención de resaltar los aportes, la importancia de los dominicanos en Estados Unidos. Sabemos una población importantísima, ya el cuarto grupo en importancia dentro de los hispanos, con 2.2 millones de dominicanos inmigrantes y sus familias. Sobre esto conversamos con el congresista Adriano Espaillat y esto fue lo que nos dijo. Bueno, dominicanos rompiendo barreras, somos muchos y queremos más. Dentro de quienes serán honrados el día de hoy en esta jornada se encuentra Julissa Reynoso, también de origen dominicano, y quien es la embajadora de Estados Unidos en España. Todo esto en el contexto del mes de la herencia dominicana que está en curso y que concluirá a finales de mes, el día 27, cuando se celebre también el día de la independencia de República Dominicana. Así las cosas aquí en el Capitolio. Nosotros seguiremos atentos e informando a Octavio Nicol. Gracias. 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 Gracias.